X, X, Ecstasy Ya Oye Y esta no Esta no Ecstasy La tuya se fue para mi Oye Dale, dale Dale para yo Dale para yo Oye que lo que, Mr. Chapa Tivo a tivo metiendo manos de piedra durán Desde los mejores music in Somos lo más duro, lo más fuerte, lo más auténtico Que ha dado Nueva York Para ponerte lo más claro Estamos aquí metiendo manos de piedra O el King Capo King Capo Con J.I. Flow Lo más duro Dirigiendo, editando Toda la vaina Todo lo que tu quieras decir Estoy con Flow, los mejores films Calle a Calle Host Bang Host Bang O sea que Host Ven, o sea Que venga Cuerón Ven Que te estoy esperando Te estoy esperando Para darte Friki Taki Eso es lo que estamos promocionando ahora Friki Taki, Mr. Chapa Ya tu sabes Mañana, domingo Activo a activo Estamos en Umbrella Rompiendo Tarismas con Cocuyuela Así es que No bulto No, 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 no Como esto va a salir Mañana Y tal vez O tal vez el lunes Voy a decir Ayer estábamos en Umbrella Hoy, hoy, hoy Hoy O sea Hoy Estamos en Umbrella Si Dios quiere Rompiendo Tarismas con Cocuyuela Ya te lo estoy diciendo En Umbrella O sea, para que no te moje Aja Aja Activo Tú con el King Capo Con el King O sea, con el Rey de los Capos ¿Cuántos kilos todo vendido? 30 kilos de lírica 30 kilos de lírica Ok, no bulto El hombre tiene lírica para darte Y para venderte Y para todo lo que tú quieras Así es que Sintoniza Hablaré del mixtape tuyo Mixtape De Mr. Chapa Saliendo Nuevo CD Activo De los mejores music Éxodo Miren, los covers Mira, eso es para bailas bacanas O sea, diga, 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 oye, diga, 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 Uhhh jajaja Ya lo viste, le llegaste, enfócallo, por favor dale sú sumin, que no te vengo moviendo los dedos camarógrafo Conte activo Mr. Chapa en frente Mr. Chapa en de back Porque live in the back No quiere decir que estamos atrás El frente está ahí Es para que vean el cover completo ¿Dónde que está? Ok, en Los Mejores Music Inc El estudio de Los Mejores Music El estudio donde salen los éxitos Últimamente, estamos invictos Todo lo que tiramos para afuera es un palo Y tú lo sabes, somos como Tarzán No soltamos uno sin tener el otro agarrado Ponte activo con nosotros que tú sabes que es lo que es Me quite